Buenas gente, hoy comenzamos un nuevo video estaremos pedaleando, estamos en la costa, estamos en Villa Gesell unos días y bueno, traje la bici para aprovechar, para entrar un poco por acá para no perder la costumbre del pedaleo y para ver si sale algo, así que vamos a recorrer un poco vamos a avanzar algunos lugares y vamos a ver si sale algo bueno, seguimos vamos a avanzar vamos a avanzar estas son las ruinas de lo que era el acuario de Villa Gesell cada año queda un poco menos hice una toma por dentro, esa que salió sin audio, ahora la van a ver porque bueno, los primeros días se me rompió el micrófono y grabé un montón y quedó todo sin audio bueno, ahora con micrófono nuevo, les voy a hacer unas tomas de todo un poco si estuviéramos allá y con el carrito, igual lo agarró la lluvia, así que no creo que si funcionaba o tuviera algún problema, no creo que funcione lo que se lo roba la развé muy bien however el control lo agarró el control lo agarró el control lo agarró el control, no creo que es muy sencillo, así que lo vamos a llevar Bueno, seguimos. Yo imagino que cosas debe haber. Quizás no poderlas llevar, pero igual ya han andado revolviendo. No es que... Algo quizás algo, pero... Acá nos encontramos con unas revistas, pero no nada interesante. Así que las vamos a dejar. Vamos a revisar un poco más, a ver si hay algo. Pero mucha suerte, no estamos teniendo. Vamos a bajar la bici y vamos a pegar una buena revisada. Que quizás algo... Algo sabe. Parece que no hay nada. Esta sería la parte del centro de Villa Gesell. Un lugar bastante pintoresco. Como estamos en los primeros días de enero, hay poca gente. Pero menos gente ahí, más lindo está. Bueno, vamos a ver si sale algo. Seguimos. Nos encontramos con el primer hallazgo interesante. Una cocina que está de primera. Que se la vamos a llevar para el viejo, para allá para el departamento. Que tiene una cocina que se cae a pedazos. Y esta con una limpieza va a quedar buena. Estamos con la camioneta, como estamos en la costa. Ahí trajimos la bici. Así que ahora la voy a cargar. Y cuando la tenga limpia, se las muestro. Limpia. Vamos a ver si lo puedo convencer al viejo a ponerla. Bueno, seguimos. Bueno, acá ya la tenemos cargada. Así que bueno, ya la estamos llevando. Esta casita es la casita del fundador de Villa Gesell. Cuando el tipo plantó esta casita acá, no había nada. Era todo arena y hoy esto está convertido en un bosque. El hombre se dedicó a plantar pinos. Ya los pinos están un poco viejos, tienen como 70, 80 años. Pero todavía están acá. Igual este lugar tiene mucha variedad de árboles. Después les voy a mostrar unas fotos de cuando el lugar era pura arena. Y bueno, ahí pueden ver la casita entre medio de toda arena, nada más. El lugar es muy lindo. Se puede venir a tomar mate, a pasar el día. Los días de viento, viene la gente acá a pasar el día en este bosque. Bueno, les voy a seguir mostrando un poco el lugar. La casita tenía cuatro puertas. Una para cada lado. Si había tormenta de nieve y... Ah, nieve. Arena. Tormenta de arena y les tapaba la puerta de un lado. Salía un poco el otro. Esa era un poco la idea de que haya una puerta de cada lado. No se olviden que esto era todo arena. Y nieve. De vez en cuando a veces en invierno nieva. Es como mar de plata que a veces puede caer una pequeña nevadita. Yo nunca la vi igual. Esto es parte del bosque que hay alrededor de la casita. Hay muchas partes con sombra, con tronquitos, así como para que la gente venga a sentarse. Es muy lindo. Esto que tengo acá atrás mío es un reservorio de agua. Cuando llueve... Esto lo hicieron para que el agua venga acá, pero... Se nota que pusieron camalotes y se llenó de camalotes. Están llenos de flores. Y la verdad que hay un laguito muy lindo. Esta planta la pueden tener en un pequeño estanque. Un tacho. Un balde viejo con agua. Y de flores, porque yo la he tenido. Un cuarto. Un trope en el metro. Un poco menos, de esto ya no se ha visto. Un placer en el metro. Un poco menos, de esto ya no. Un poco menos. Un poco menos, de esto ya no es así. Gracias por ver el video. Estamos en el, podríamos decir monumento Mineta, acá detrás mío, gracias por mostrar, bastante grande de imagen, más o menos por la 3, 3 y 117, está bastante lindo, bien hecho, entonces. Vamos a ver si pescamos algo. Acá estamos en el Muelle Villa Gesell, con mi viejo y con mi hijo, vamos a ver si pescamos algo. Deben ser casi las 9 de la noche, lástima que hay poca luz para filmar, pero vamos a tratar de hacer unas tomas y que se vea un poco lo que pescamos. Bueno, vamos a ver qué sale. Acá mi viejo está preparando el Medio Mundo, él es ya canchero con el sistema de la pesca. Tiene acá su balde, este para sacar las cosas de adentro del Medio Mundo, por pescado. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Acá nos tenemos al abuelo trabajando con la caña y levantando si sale algo. Esperemos que se vea porque tenemos poca luz. Vamos a juntar un poco con la GoPro y un poco con el celu, con el tema del agua. Y con el tema de que el celu agarra mejor luz. Parece que hay un pequeño pescado, pero es tan chiquito que el abuelo parece que lo quiere sacar igual. Sería eso que pescan en Mar del Plata los jornaditos, pero me parece que se le cayó un poco de algún agujero. Bueno, vamos a ver. La parte de las cañas, pueden entrar solo los pescadores acá. No se pueden entrar a mirar nada. Está bueno, está bueno pescado en caña, pero es como que hay que saber un poco más. Lo nuestro es un poco más común. Acá estaban pescando cangrejos. Vamos a agarrar una pata ahí. Creo que no me agarre. No sé cómo los comerán, pero están pescando cangrejos. Tiran el Medio Mundo, tienen atados pescados, pedazos de carne, lo sé yo. Lo tiran ahí, lo dejan fondeando un buen rato y al rato lo sacan y sacan. Ahora vamos a ver si... Después vengo y filmo un poco cuando salen. Después de arreglarle algunos agujeros, porque parece que alguien había usado el Medio Mundo durante el invierno, vaya a saber. Y lo había llenado de agujeros, así que atamos unos cuantos agujeros y como no se pescaba nada, estábamos más arriba del muelle, por allá arriba, no se pescaba nada. Ahora vinimos acá a la zona de abajo a ver si sacamos algo. Y bueno, cuando salga algo les muestro. Acá el abuelo, acá el pescaduno. Vamos a... ¿Vale ahí? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el primero de la noche. Acá el abuelo sacó cuatro juntos. Ahí estamos. El abuelo ahora que arrancó no lo para nadie. 80 años de pura sabiduría. Todo pesca. Bueno, vamos a ver si... No, no me va a querer dar la caña ni a paro. Salé. Acá... Sacamos el primero, uno gigante, no va a salir algo. Espectacular. Seguimos pescando. Un rato el abuelo, un rato yo y así. Sacamos a unos cuantos, como para una pequeña fritanga. Estaba medio tranqui. Vino un poco de gente al muelle. No me gustó, pero un poco vino. Tenemos una noche de pescada. No hace frío. Así que, bueno, vamos a... Un rato más allá no vamos a ir. Acá el abuelo se alcanzó, sacó el medio mundo y se había pescado. Así que, no vamos yendo y vamos a ver si hacemos la fritanga mañana. En esta fogata vamos a poner los pescados a freír. Todavía le falta. Acá el técnico dice que falta temperatura en el aceite. Acá tenemos ahí levantarme la bandejita de los pescaditos. Acá, sartén, fuego de piñas, pescado frito a la parrilla. Este fue un video diferente porque, bueno, vi unos días a pasar acá a la costa y quería filmar un poco. Quería ver qué podía hacer. La verdad que anduve mucho, filmé mucho. Me costó bastante hacer el video. Tuve problemas con el audio, con imágenes. Aprendí bastante a manejar la GoPro. La usé mucho, probé prueba y error. Bueno, la edición me costó bastante. Pero, bueno, lo pude más o menos armar. Y, bueno, quizás no fue exactamente lo que yo quería, pero igualmente pude lograr más o menos un video. Espero que les guste. Y, bueno, denle un like. Gracias por ver. Ya que pasaba por acá, se lo quería mostrar. Este lugar se llama Gemas. Es un lugar que venden todas las cosas con caracoles. Yo cuando era chico una vez vine. O sea que ahí dice... Esta parte con cerámico se hicieron hace poco. Fundada en 1956. Por dentro tiene cosas muy lindas. Yo cuando era chico me prestaba a vivir y mirar un poco todas las cosas que había. No, 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 no. No, 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 ni siquiera. Acá lo tenemos encerrado. Es un pez muy raro que está acá de hace como mil años más o menos Hay cosas hechas con caracobas, cosas muy delicadas Hay de todo Hay una vez en la boca de Gessel Ven acá en este lugar que se llama Gemas Y está ubicado sobre la 3 Más o menos, creo que es Paseo 119 me parece Un saco como lo digo Él es Don Carlos Gessel, el fundador de Villa Gessel Y esto puede ser un regalo, fue un inventor, un creador Bueno, fue una persona muy importante Es que meimoretllo, la Orhoboro, la sacrifice de Roisin Y lo lidera por todo Centro del distracted Y lo bidra durante, a cada día Y lo Quedra El Enfantarlo ¡Suscríbete!